¿Qué es lo que pasa en el caso Fuentes? Porque te siento como que te has ido, como que estás en la luna. Sí, yo también me he dado cuenta de eso. Me estaba preguntando lo mismo. Y creo que se debe un poco a tres cosas. Tu propuesta de matrimonio. José Manuel. Y el hecho es que Isabel haya matado a su marido. ¡Ay, no, no, no! Esto sí que me va al pelo. Ideal para mí. Con las medias, ¿ves? ¿Qué horror? No, no, no. Prefiero las medias de colores. Estoy bromeando. No te lo tomes tan en serio. Contigo no se puede, ¿no? Es que odias tanto a mis medias tú. Te has venido a amargarme de la tarde, ¿no? Estoy pensando que a ti, Adriana, no te gusta mucho. Pero si es la mujer justa para usted. Tan linda como es ella. Pero a este paso parece que usted la va a perder. Ella debe tener muchos pretendientes. Te cuento un secreto, Marita. ¿Sí? Es ella la que no sé decir. Yo todavía no sé si fue buena idea esto que ha sucedido. Además, tú y yo no estamos como para amarrarnos, ¿verdad? Ey, nadie habló de amarrarnos. Y si tú quieres podemos hacer de cuenta que no pasó nada entre nosotros. Hoy por hoy esto no es una propuesta de matrimonio, Eugenia. Perfecto. Cada uno por su lado. Como que nada ha pasado, ¿no? ¿Como si nada? Sí, como si nada. Como si nada. Como si nada. Es que pensó que era el reportero de los derechos de no sé qué. ¿Reportero? ¿Cuál reportero? Uno que vino el otro día. Cheque en mano que Isabelita le firmara para la exclusividad de la historia. ¿Y Isabel le firmó algo? Pues claro que yo no la dejé. Seguramente le van a ofrecer más y... Escúchame bien, Rosa, por favor. Isabel no debe firmar nada sin que su abogada lo haya revisado antes, ¿me oyó? Esa mujer nunca supo lo que era hacer su misa. Que si las papas no estaban bien cocidas y él se lo reclamaba. Ella, a disculparse. En lugar de retirarle el plato y prepararle otras. Ay, si yo me hubiera puesto a rezongarle a mi marido que en paz descanse. O en la paliza que me hubiera llevado. Y no porque no me las haya llevado en mis tiempos. ¿Pero por qué usted dice que en paz descanse? ¿No fue que se fue? Mi amor, por Ramón murió hace mucho tiempo. Creo que desde la primera noche. Ramón. No, sí, no. No quiero, sí, no. No, mi papi, no. No quiero, sí. Ay, no, por favor. No, no, por favor. No, 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 por favor. Carlos es la única persona que no quiero ver en este momento. No le digas nada, por favor. Bueno, pero tú le das las explicaciones, ¿ok? Bueno, bueno, bueno. Ok, chao. Por fin. ¿De dónde vienes esta hora? ¿Ah? Claro. Lo único que me faltaba. Un idiota que se me esconde en las escaleras para matarme de susto a las cinco de la madrugada. ¿Me dijiste que querías meterte en la cama? Pero no propiamente dormir, caramelito. ¿Te quemo? ¿Te quemo? ¿Ya te sientes mejor? Quiero que me hagas una promesa. ¿Cuál? Cuando estés deprimida, así como ahora, te sientas mal. No quiero que te escondas. Que recurras a mí, yo te puedo ayudar. Pero no hagas lo que hiciste ahora, ¿sí? Bueno... 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 ¿Qué? Bueno... Bueno... ¿Qué ha de favor, padre? Lo que os digo... Mantenganme informado, don Joaquín. Bueno, padre. Y saludeme mucho, Isabelita. Dios le paga, padre. Vaya con Dios. ¿Por qué sirve de tan mala gana, Rosa? Si no quería venir a que se quede en su dormitorio. Por tonta vine por ponerme a hacerle caso a usted, Isabel. Qué injusto que es. Yo le traje porque vi que no tenía nada que hacer. Yo no estoy brava con usted. Que me da iras que tenemos que acabar. Que todas estas se desayunen para hacerlo nosotras. Con el hambre que tengo. No se preocupe, Rosa. No se preocupe. Cuando terminemos de servir, yo le voy a dar mi desayuno. Ah, no. Eso sí que no. Usted me prometió, Isabel. No se olvide. Siempre lo mismo con usted. ¿Por qué me vas a poner esto? Ya sabes que no me gusta que me tomen fotos. Te ves lindísima. Y cuando estás brava, te ves mucho más linda. Que no me gusta que me tomen fotos. No me gusta, ¿entiendes? No me gusta. No. Esta, lindísima. Esa la voy a ampliar y la voy a enmarcar. Odio las fotos. Además, no soy fotogénica. Y me veo horrible. La figura también tiene su gracia, Adriana. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No hay mujeres fotogénicas. Lo que cuenta es la luz. No solo la luz, sino el ángulo. Y los buenos fotógrafos. Aquí, 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 aquí. Con guiño de ojo, con guiño de ojo, con guiño de ojo. Eso. ¿Qué más? ¿Aquí? Eso. ¿Sabes, doctora, que usted es lindísima? Oye, mejor me cambio esto y me llevas a cenar. No, 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 porque faltan más. ¿Por qué tantas fotos? Para mirarte. ¿Sabes? Después de tantos años te vas a cansar de mirarme. Nunca, doctora. Nunca me voy a cansar ni de mirarla, ni de amarla, ni de fotografiarla, ni de besarla. Eso. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Ay, es tardísimo. Estamos a mitad de semana. Son más de las diez de la mañana. Tengo una cita a las once. Tengo que ir a trabajar, pues. Bueno. Te dejé preparado el desayuno. Y me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Chao. Nos vemos. No. Tengo una cita. Tú, ¿no? Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo me hicieron, Lucía? Hola, amor. ¿Cómo está, amor? Permiso. Sigue, Lucía. ¿Cómo le va a mi corazón de melón? Bien. Dormí, delicioso. Creo que te voy a contratar como un niñero. Lo acepto, encantado. Estás preciosa hoy día. ¿Sí? Gracias. Te espero en la tarde. Te invito a almorzar. ¿Bien? Bueno. Ok. Nos vemos. Suerte, mi amiga. Tengan un buen día. Gracias. Aló. Hola, Marita. ¿Cómo estás? Este ratito se fue. Sí, en la tarde la veo. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que se case pronto conmigo? Es una broma, mujer. Pues no me diga esas cosas ni en broma. Que me ponen triste. No, señor. Es que me llamó la empleada de la señorita Adriana para decirme que el anillo que usted le regaló estaba debajo de la mesa de la sala y que ella la recogió para ponerle en el cofre de la niña Adriana. No sea que lo busquen y no lo encuentren. ¿Cómo dice? El que yo le regalé. Que lo encontró debajo de la mesa. ¿Estás segura, Marita? No, pues, hermana. Ni que le estuvieran pagando millones para ese trabajo. Yo no estoy haciendo esto para que me paguen. Eso ya lo sé, Isabel. Es lo que me da iras que lo haga gratis. No sea tan exagerada. Lo único que yo quiero es estar ocupada un rato, nada más. Sí, pero este paso va a parar en la enfermería. Todo el día no he comido nada, Isabel. Verás, Rosa. Yo quiero estar tranquila. Quiero que me deje tranquila. Quiero estar ocupada porque no quiero pensar en nada. ¿Entiende? Buenos días. A la bolsa, señorita. ¿El señor Roberto Padilla? Sí, el mismo, para servirla. ¿Cómo está? Mi nombre es Eugenia Mantilla. Soy periodista del diario Hoy. Tengo entendido que usted fue amigo de Ramón Fuentes y quisiera hablar con usted al respecto. ¿De qué sería? Perdone, pero me parece que los muertos hay que dejarlos en paz. No se preocupe. Mire, yo estoy haciéndose algunas averiguaciones sobre Isabel, la esposa. ¿Desde cuándo la conoció usted? Ah, no, no la conozco. ¿No la conoce? No. ¿Usted fue amigo de Ramón? Sí, éramos buenos amigos. Él sabía venir por aquí casi todas las tardes, después de su trabajo. Se tomó buenas cervecitas, conversábamos un poco. Además, nunca trajo a su esposa aquí. Yo pensé que era por celoso, que no la sacaba. Pero ya ve usted, resultó ella una verdadera fiera. ¿Qué le hace pensar a usted que ella es una fiera? Bueno, lo mató, ¿no? Y no era porque era una blanca palomita. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo le va, don Mariana? ¿La conozco? No, pero mucho gusto. Mi nombre es Eugenia Mantilla, soy periodista del Diario Hoy y quiero conversar un ratito con usted. ¿Y como de qué sería? Sobre Isabel de Fuentes, la esposa de Ramón. Parecía tan mansita. Ni se la sentía. Y fíjese con la que nos salió. ¿Usted dónde la conoció? En casa de Ramón. Sabíamos tomarnos unas cervezas mientras veíamos los partidos de fútbol, las peleas de Vox, que transmiten por la televisión. ¿Y ella los acompañaba? Sí, era una mujer muy sencilla, mal trajeada, parecía un fantasma. Yo no sé cómo hacía Ramón para vivir con una mujer así. Señor Almenta, tiene una llamada. ¿Cómo te fue la entrevista? Sí, claro. Sí, me interesa. ¿Dónde estás? De acuerdo. Chao. Lisandro, no lo quiero demorar. Solo quiero saber si es que usted conoce a Isabel de Fuentes. Sí, claro. La esposa de Ramón. ¿La ha tratado mucho? Más o menos. Al principio sí, cuando estaban recién casados. A veces salíamos los cuatro con mi esposa al cine, casi siempre. Pero luego no la volví a sacar más. Bueno, una vez sí. Un día en que Ramón se portó muy mal con ella. ¿Qué le hizo? Estábamos en un bar con unas mujeres, ¿no? Y Ramón llamó e invitó a Isabel para que fuera a ese sitio. Y como ella siempre obedecía, allá llegó. Rodrigo, ¿qué tal? Ven. Discúlpeme por la demora. ¿Qué tal? Rodrigo Armenta. Mucho gusto. Continúen, por favor. Ramón estaba entrando en tragos, ya. Y se fue a una esquina, se sentó con una de las chicas y se puso a besarla. Delante de Isabel. Sí, claro. Y le decía cosas. Ramón era buena gente, buen amigo y todo. Pero francamente, con Isabel, él ya se demoró en matarlo. No estoy de acuerdo. Nadie va a decir que lo mató por un canario. Yo respondo como periodista. Pero si el canario nada tiene que ver. El canario lo que es, es el símbolo de la mujer oprimida. ¿Qué es lo que siempre hemos sido? Canarios enjaulados. Pero eso se acabó. Eugenia tiene razón. Este caso nos representa a todas. Y que no podemos dejar de pasar desapercibidas. No creo que este sea el mejor ejemplo de nuestra situación como mujeres. ¿Cómo vamos a proponer a nuestros hijos y a nuestros maridos que asesinar es la solución al problema? Ay, hermana, ¿cómo se le ocurre que vamos a cometer semejante barbaridad? Mire, nosotras justamente somos mucho más civilizadas que nuestros maridos. Esto del canario es un caso fortuito, lamentable y extremo. Pero es justamente la respuesta violenta contra la violencia opresora de los hombres contra las mujeres. Estoy de acuerdo. Todas debemos gritar muy alto para que todos nos escuchen. Así es. Ya vieron ustedes cómo ha sufrido esta mujer con este hombre tantos años de esclavitud. ¡Sí a los derechos femeninos! ¡Sí, mujer! ¡Sí, mujer! ¡Sí, mujer! ¡No, señorita, señorita, señorita! ¡Sí, mujer! Sí, ma'am. Hasta pronto. Gracias, señorita. Buenas tardes, señorita de la... Don Joaquín, pase, siéntese. Gracias. Qué gusto verle por aquí. ¿Puedo robarle unos minutitos? Sí, todos los que quieran. Usted ya sabe a lo que vengo. ¿Sí? ¿Sabe que ya fijaron fecha para el juicio de Isabel? Sí, Isabelita me contó. Fui a visitarle hace algunos días. Mire, señorita Diana, escribí una carta. Y recogí algunas firmas. ¿Usted cree que puedan servir en el juicio? Sí, don Joaquín. Y creo que podemos utilizar a varias de estas personas para que den su declaración en el juicio. Mire, son bastantes. Todas estas personas están dispuestas a declararle el favor de Isabelita. Carlos, pasa. Mira, te presento a don Joaquín, don Joaquín y el doctor Triana. Buenas tardes, doctor. Carlos Triana. Mucho gusto, doctor. Amor, me voy. Vuelvo tipo seis, seis y media. Sí, perfecto. Le dejo trabajando, señorita. ¿Se va tan pronto? Sí, tengo algunos clientes andando descalzos. Voy a componer sus horitas. Doctora, buenas tardes. Pasaría a verlo en estos días, don Joaquín. Muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Si gusta lo llevo, don Joaquín. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Vamos. Adiós, don Joaquín. Trabajamos juntos hace algún tiempo ya. Usted tiene suerte. Es una mujer inteligente, bonita, pero triste. Al menos esa es la impresión que me ha dado. Por sus ojos se ve en el fondo que tiene una gran tristeza. Usted debe ser la causa de esa tristeza. No, don Joaquín. Yo no tengo culpa en eso. Todo lo contrario, yo a ella la quiero muchísimo. Aunque, cada día la siento más lejana. No, 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 no. Ve a Belisario. Esté o no ahí adentro, le advierto que si no me paga esta semana, se va. Ya no puedo esperar más. Ella me quiere. Estoy seguro que está enamorada de mí. Pero no quiere volverse a casar. ¿Es separada? No, viuda. Ah, entonces eso lo explica todo. Ahora lo entiendo. ¿Qué piensa? Yo también soy viudo. ¿Puedo darle un consejo? Claro, adelante. No trate de competir con el muerto. Aunque parezca injusto, siempre gana. Sí. Isabel de Fuentes necesita esa plata. Es que esa abogada le está exprimiendo. Pobre mujer, sí. Entonces, ¿le puedo dar un anticipo? Sí, sí, la exclusividad es mía. No, no, no me ha firmado ningún papel, pero es que su abogada la tiene vigilada constantemente. Pero en un descuido me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Además, ella necesita el dinero para las cosas más esenciales. Entonces, ¿cuánto le puedo dar de anticipo? Cambio el cheque, jefe. Sí, ella está agradecidísima. ¿Cómo? Seguro, sí, seguro. Sí. De acuerdo. Sí, el viernes tengo otra charla con ella. Transcribo lo que me diga y le llevo a usted, jefe. Sí. Sí. Hasta luego, jefe. Como sea. Tengo que conseguir esa plata como sea. Me vas a decir la verdad. Dime por qué te caía mal o te caigo un poquito mal. Pero dime que es solo antipatía química, por favor. Mira, Eugenia, realmente es una lástima eso del esmalte. ¿Qué hace ver siempre tan metida? Tan superficial, tan odiosa. Tan periodista. Espera, ya vuelvo. Hola, Rodrigo. Pásate, enví tu chocolate. Guilherme, tú por aquí. Qué sorpresa, hermano. A que no sabes a quién acabo de encontrar en su departamento a estas horas. No, ¿a quién? A Guilherme Rivas. No. Desnudo y tomando chocolate con ella. No puede ser. Sí, no te rías. ¿Y yo qué te iba a sugerir que te desvistieras? Realmente eres toda una belleza. Fue la mejor noche que he pasado en mi vida. Yo te llamo luego para ver en qué quedamos, ¿sí? Espero tu llamada. Oye, para mí también fue algo muy bueno el haberte tenido aquí anoche. Cuídate. Oiga, usted saldrá pronto de aquí y podrá disfrutar de su dinero. En cambio, ella, una asesina, usted podría disfrutar inclusive del dinero de ella. La primera vez que lo vi pensé que era un puerco. Pero después pensé que era injusta y que de pronto usted no era tan malo. Pero ahora me doy cuenta que es más sucio de lo que me imaginé. Mocosa insolente, te arrepentirás, te acordarás de mí, mocosa insolente.